creo que no estamos mal aquí estamos bien hay polvo calor por el carro da polvos fíjate que me bajé a comprar a la tienda me estaba diciendo como te llamas la señora ella me olvidó el nombre a ella tambien es la niña niña no me acuerdo estaba contando que se murió el hijo ah murió el muchacho adentro esta las canastas que nos regalaron los don Orlando y sus amigos queremos aprovechar de darle ay como se llama ella ni angelita ni angelita tiene muchos días de no saber que tenia angelita buena que adquieres ocho días del reto que pasó de mi hijo santo adrián viene no si no sabíamos si vieron el que me ayudaba para comprar las cositas es el muchacho que estaba enfermo es el papá de la niña no es el que esta no puede trabajar pero donde vivia el muchacho que estaba en la casa allí estamos él trabajaba en los buses él trabajaba con Rosa de San Juan si pero veinte años trabajaba con él y como chupaba con él y ahí como chupaba con él el momento todavía el jueves el domingo murió él en el hospital le dije yo hijo te acordabas que yo te aconsejaba que no chuparas hijo ah pues ahí anduvia como ese muchacho que va ahí solo me cabeceaba a él y le derramaban las lágrimas y era quien trabajaba por usted si si quiero vaya niña Angelita es que algo corriendo nos ha tocado estos días si 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 hemos estado llevando ayudas a varias personas si si y contarle aquí a nuestros amigos a don Orlando Argueta y a sus amigos que todavía tenemos unas canastas ahí que que queremos hacer llegar a las personas ya que vemos a niña Angelita aquí en el camino pues aprovechamos de entregarle damos una canastita navideña el señor los va a bendecir porque yo soy de caridad si si yo no sé si yo creo que las personas que nos vienen mirando en los videos desde un poco atrás saben que es niña Angelita allá tenemos videos en su casa algunas ayudas que las personas que nos siguen aquí han brindado si 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 y que anda haciendo por aquí es que viene de la mamá de ella por ahí vive para allá de donde si de de que ella vive con con los otros señores que apartó con otros muchachos si ajá entonces ella quedó con nosotros si ajá las cosas están por ahí solo quiero ver a veces encuentro por aquí el la información el dato de las personas que nos han aportado para las si para los regalos navideños y o regalos de fin de año ajá este por ahí tenemos a un listado de personas vamos a ver si lo encuentro por aquí Cecilia ajá son las mismas que que ajá que nos ayudaron verdad para ir a repartir unas canastas si ajá así que va a buscar el señor nos va a bendecir y gracias por todo ah mire las personas que nos colaboraron para las canastas navideñas este es ah en primera fila una niña que este hija de nuestro buen amigo Orlando Argueta ella se llama Emily si verdad es una de las primeras personas en colaborar eh allí a nuestro amigo don Orlando Argueta ah a a Nelson Romero a Isaías Romero Tony Requeno Saúl Vázquez y Candelario Romero Elena Méndez estas son las personas les cuento que nos ayudaron para las canastas si el señor y los menciono aquí porque pues este es merecido reconocer si es merecido reconocer que que han tomado a bien a través de nosotros hacer llegar este regalo como este a las personas así que vamos a ver vamos a entregar la canastita a mi Angelita gracias gracias y próximamente vamos a llegar allá por su casa vayas para acá aquí está Chelemindo nos está esperando Cecilia ah Marcelinito le dije Chelemindo de trabajar para que vean miren casi 4 de la tarde ahorita se está grabando este video el sol va de trabajar nos está esperando aquí porque vamos para allá sí allá adentro allá adentro allá adentro pero aquí estaba ajá y ni Angelita ya la tenemos en el video gracias ya la tenemos en el video gracias gracias sí gracias nosotros sabemos que es ni Angelita y que es merecido que le demos algo gracias señor me lo va a bendecir sí tal vez la niña le ayude fíjame la puerta sí se me cayó el maruchan sí gracias mire mamá sí es una canasta de 35 dólares sí con productos básicos oiga vaya gracias ya que anda a su nieta la niña sí bendiga a todos está muy triste ni Angelita porque murió su hijo en estos días no lo sabíamos sí y en nombre de todas las personas que nos ven nosotros lo sentimos mucho el miércoles jueves viene a las lositas allá al cimentel lo sentimos mucho sabemos el amor de una madre José Santos se llamaba sí sí yo he quedado sin nada yo él el que trabajaba para ayudarme a las lositas está el otro que él trabaja hasta las 9 no puede salir a ganar porque como padeciendo los niños no sí él está comprando las medicinas de él porque no las deja pero gracias al señor que en San Miguel le dieron medicina a usted y no se viera muerto sí aquí en la industria me daban que a Rosales para que le dieran labial se viera muerto sí ¿y usted cómo está? venga para acá mandame un saludito a la gente que nos ve ¿cómo se llama ella? Raquel que grande está ya se creció cuando llegamos allá a su casa ella estaba más pequeñita sí pero qué bueno que la han acompañado sí porque en la edad que está ella no tiene carnal sola estamos sí 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 nosotros conocemos la situación de ni angelita sí bueno este gracias nuevamente a los muchachos que a través de nuestro buen amigo Don Orlando Bargueta se unieron para que nosotros hagamos llegar algo así a la familia así que Raquel ahí le ayuda a ella a llevarla aquí está la canasta agarra la cosa ahí gracias al Señor me lo bendiga vaya sí ahí la van a estar mirando los muchachos que ayudaron vaya pues ahí pase un feliz año nuevo ¿verdad? vaya sí hay que ver la fortaleza porque sé que está triste ahí se puede dar feliz año nuevo sí te acordabas de ella ¿verdad? sí sí solo del nombre que se me había olvidado mi angelita sí sí muy conocida ya en videos aquí sí vaya pues estamos gracias Señor me lo bendiga vaya pasan un feliz 31 vaya ahí se cuida mucho mi angelita ¿verdad? vaya pues adiós vaya adiós sentimos mucho lo que le pasó en nombre de las personas que nos ven salud Raquel cuídense bueno estamos Cecilia ¿no ha estado notado lo que te has hecho? no ajá ajá contales que te pasó este que pues fui hacer algo ahí por en el pelo pero me quedo un poquito oscuro no le fundió ¿no? está mandando lo que pasa aquí ya vas a salir es que no se me hace cagudo como dice ya no voy a tocar ahí estamos si quieren ver a Marcelinita y Elenita espérenos que luego les vamos a compartir los videos la verdad es que esa ruta y vamos a abrir ¿estamos? ¿estamos Fernando? para que vean que siempre el trabajador ve, todo tranquilo, de trabajar viene Fernando y el sol nos molesta pero la moto prestada o es suya? no, de un amigo, vaya, buena, que nos vamos entonces, así es que por ahí nos miramos ratito